Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro y nada más. Nos encontramos sobre la avenida rumbo hacia las gasolineras gemelas, donde pues hace un momento se registró un choque entre estos dos vehículos que como pues podemos observar ya han sido removidos del lugar en donde sucedieron originalmente pues la colisión. Acudieron también pues este sistema de grúas que se está llevando a los dos vehículos y bueno como podemos observar este vehículo rojo de placas YYK068A pues es un golpe bastante aparatoso el que se lleva del lado izquierdo, en la parte superior del lado izquierdo. Por otro lado el vehículo de placas YXS462B, que es el auto que se encuentra aquí más adelante, tiene un golpe en la parte de adelante, en la gran parte del cofre del vehículo se encuentra levantada y bueno pues al parecer no hay personas lesionadas. Ya se llegó a un acuerdo con las aseguradoras y pues bueno ahora van a proceder a retirar los vehículos, a llevarse los vehículos pues para realizar los trabajos correspondientes. podemos observar de este lado, bueno pues como se encuentra el vehículo, un choque bastante aparatoso, toda la defensa quedó pues destrozada, la fascia se levantó y bueno las luces quedaron de igual forma dañadas. Aparentemente el choque de los vehículos pues fue de una manera frontal y bueno como ya les hemos mencionado, esto sucedió aquí sobre la avenida rumbo hacia las gasolineras gemelas viniendo desde el periférico de la ciudad. Bueno pues vamos a observar de igual forma, ya se han retirado todos los elementos de seguridad, se encuentran nada más las aseguradoras, realizando los trámites pues correspondientes al parecer les repito no hubo ningún lesionado de gravedad, solamente fueron los daños físicos, bueno materiales hacia los vehículos, en el que bueno como podemos observar el vehículo gris es el que se lleva la peor parte, y bueno este es la, los daños que tiene el vehículo rojo, aparentemente pues solo tiene este golpe del costado derecho, y bueno daños en las llantas, daños en las luces delanteras. Y bueno para SN Policiaco con imágenes de Omar Canul, Joaquín Filio. ¡Gracias!